H. Noticias MX, la información en constante movimiento. Y que en caso de que sí lo acepte, que venga y usted le pueda decir frente a frente estos señalamientos, las pruebas que tiene, estaría usted, lo que él dice en la carta, estaría usted sosteniendo y justificando su palabra. De lo contrario, lo llamó, dijo que sería difamador, cobarde en caso de que no sostenga esto. ¿Qué responde usted a Diego Fernández? Pues es muy sencillo que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso, que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto. Nada más eso. Y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencia. Solo si él llegara a denunciar, usted estaría dispuesto a sostener los dichos, a presentar las pruebas, si él llegara a proceder. Sí, si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho. De denunciarme, pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas.